Ya está con nosotros el purista Uriel Pineda, quien se conecta desde México para sumarse a esta conversación en Confidencial Radio. Uriel, hace un momento estábamos hablando sobre el pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador. Yo he tenido conversaciones con algunos medios mexicanos que me han preguntado mi opinión sobre eso, pero yo no soy mexicano y no conozco realmente cómo reacciona la opinión pública mexicana, la clase política mexicana al posicionamiento que ha hecho López Obrador. Finalmente habló, después de un periodo muy largo de silencio, ciertamente expresó las gestiones humanitarias que hizo para tratar de salvar de la tortura a Dora María Teyes, Ortega no le contestó y por el otro lado anunció también una apertura para que los nicaragüenses en México, bueno, esos residentes en México puedan aplicar ya unos que están refugiados y otros a la nacionalidad mexicana. ¿Cómo se lee, cómo se ve la posición de López Obrador? Yo creo que aquí hay varios elementos que entran en juego, sobre todo lo interno. El presidente López Obrador ha sido insistente en que la mejor política exterior es la política interior. ¿Y qué es lo que estaba pasando en México que captaba la atención? Pues básicamente un hecho que ha capitalizado políticamente de forma magistral el presidente López Obrador, y no es un hecho menor, y es la condena que en Estados Unidos se dio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, o quien es, digamos, el responsable de toda esta política de combate al crimen organizado en México. Y no es un tema menor, es un funcionario vinculado a las administraciones anteriores, y por tanto la atención de interés, digamos, del presidente debía centrarse en eso. Y creo que eso fue un elemento que contuvo la reacción del presidente López Obrador para no distraer la atención de lo que él quería que se hablara, que era del tema de García Luna. Ahora bien, también hay que aprender a leer al presidente López Obrador. Finalmente, el presidente López Obrador, en su intervención sobre Nicaragua, habla dos, tres cosas interesantes. Lo primero es su simpatía o su, digamos, vínculo con el sandinismo. Es decir, en la propia conferencia mañanera, él describió el conflicto sociopolítico de Nicaragua como un tema de sandinistas en el poder y sandinistas disidentes. O sea, el presidente López Obrador lee el contexto nicaragüense como cualquier extranjero que pueda leer a México, que México se limita al tema del tequila, el mariachi y el crimen organizado, la narcocultura. Es decir, es muy limitada la visión que tiene el presidente López Obrador de lo que ocurre en Nicaragua. ¿Por qué? Eso es porque está mal informado, porque no conoce que en Nicaragua ha perseguido a ciudadanos azul y blanco, que no son de un partido o de otro, que han perseguido a empresarios, a la Iglesia Católica, y que se han eliminado las elecciones, o porque el presidente López Obrador tiene un sesgo ideológico en su visión del mundo, de Nicaragua y de Centroamérica, y que lo lleva a leer la realidad de esa forma. Bueno, mi apreciación personal, muy personal, es que el presidente López Obrador ciertamente no comprende muchos fenómenos geopolíticos que ocurren en el mundo, y eso hace que su política exterior para estar protegido en ese sentido sea de no intervención. Es mi lectura. Yo creo que desconoce muchos contextos o no comprende muchas realidades. Creo yo, esa es mi lectura. Ahora bien, analicemos el discurso. Es decir, los medios, tanto en Nicaragua como en México, recogen el hecho de que el presidente López Obrador ofrece asilo y nacionalidad, y eso sí se recogió en los medios de comunicación. Pero ciertamente no es así. Es decir, cuando vamos al universo de afectados, tenés por un lado 222 presos políticos que fueron deportados de forma arbitraria, una deportación forzada que es un crimen de lesa humanidad de Estados Unidos. Ok, ese universo no le afecta a López Obrador. Hay un segundo universo de personas que han tenido que salir de Nicaragua, algunas cuantas acá en México, pero que ya han, digamos, activado los mecanismos de protección internacional, principalmente el refugio. Básicamente era yo el único que quedaba fuera como de estos universos porque yo tenía una residencia por razones personales, laborales, profesionales, qué sé yo. El punto con esto es que cuando él ofrece asilo, el asilo efectivamente se puede pedir desde Nicaragua, se puede pedir desde cualquier otro país, y hay un trámite expedito. Hay que reconocerlo de parte de Cancillería para dar la protección. Pero el tema de nacionalidad, o sea, López Obrador no ha activado un solo mecanismo especial para brindar protección a los nicaragüenses que quedamos en condición de apártida. Eso es importante aclararlo, porque una cosa es lo que él dice, le ofrecemos asilo y hasta nacionalidad, pero no ha activado un solo mecanismo especial a diferencia de Chile, a diferencia de lo que incluso hoy creo que en Uruguay se presenta una iniciativa en este sentido, a diferencia de lo que está haciendo España, etcétera, etcétera. O sea, el presidente lo dice en el discurso, pero en la práctica no hay un mecanismo especial de protección. De manera tal de que, aunque sí existe la puerta del asilo, el camino o la ruta a la nacionalidad debe de esperar el reconocimiento del asilo, el inicio de la estancia legal en el país y dos años natural. Entonces, lo que quiero decir acá es que, aunque hay una declaración que puede alentar esa expectativa, la realidad jurídica en México es distinta respecto del ofrecimiento y del alcance que hizo, o más bien del alcance del ofrecimiento que hizo el presidente López Obrador. Y eso hay que tener claridad. Es decir, él, ante la opinión pública nacional, incluso ante medios internacionales, digamos, trata de dar la vuelta a la página diciendo, pues, son bienvenidos. Pero, por otra parte, no ha activado un solo mecanismo especial. Y eso es importante señalar. Y, por el otro lado, el, el, bueno, vos decías que López Obrador tiene esa visión y que su política es hacer que la política exterior esté dependiendo de la política interior y de no intervenir. Pero hemos visto también cómo él sí interviene en otros temas y en otros países, como el caso de Perú, por ejemplo, y en otras temáticas en las que incluso ha pretendido en algún momento tener algún protagonismo internacional. Pero, vamos, la pregunta es, con esto que ya dijo López Obrador, uno debe suponer que ahí se cierra la política exterior mexicana en relación a Nicaragua, en el Congreso, en el Senado, en la sociedad mexicana, ¿hay espacios de solidaridad con Nicaragua diferentes al propio gobierno? Digamos que, de alguna manera, el hecho de que el presidente de México haya externado eso, o sea, si hay posturas dentro de la oposición respecto del tema de Nicaragua, obviamente la política exterior constitucionalmente está conferida al Poder Ejecutivo y eso limita mucho el actuar de la oposición. Y, por otro lado, no toda la oposición se ha mostrado interesada en el tema nicaragüense, es decir, digamos, la oposición más fuerte o contundente que conforma un grupo de senadores encabezados incluso por el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, ha sido posiblemente dentro de la oposición el grupo más consistente sobre la situación en Nicaragua. Pero, por ejemplo, a raíz del anuncio del presidente no ha habido ningún pronunciamiento en este sentido y, de alguna forma, como muchas de las declaraciones del presidente, cuando se dice algo y en la práctica significa otra cosa, ciertamente no hay una labor de la oposición de escrutinio sobre el alcance de lo que dice, de lo que quiso decir, etc. Entonces, queda mucho en el debate, se pierde, y, de alguna manera, el hecho que el propio Ejecutivo no asuma una postura crítica respecto de Nicaragua hace que el tema también se invisibilice en el debate en sociedad civil. Entonces, aquí no ves, por ejemplo, universidades impulsando temas en este sentido, no ves organizaciones de sociedad civil enarbolando esta causa por esa misma razón, pues porque la política de no intervención o la llamada política de no intervención de López Obrador ha derivado justamente en eso, en que el tema pasa de noche porque, efectivamente, hay una agenda nacional bastante complicada, hay un entorno político bastante polarizado en México y eso también hace que, por ejemplo, quien quiera enarbolar una causa distinta al discurso del presidente López Obrador sea automáticamente descalificado y categorizado como conservador, por ejemplo. Vamos al otro tema, Aurel, que hemos estado conversando en este programa y son las implicaciones que tiene el despojo de nuestra nacionalidad. Estás incluido vos también en estos 317 ciudadanos. Ya se sabe que esto ha sido una aberración jurídica, violatoria de la Constitución, violatoria del procedimiento para reformar la Constitución, aplicación retroactiva de la ley, violación de seis convenios internacionales de los cuales Nicaragua es suscriptor. Pero, dicho todo eso, la impunidad se está imponiendo. Ya se están cancelando y confiscando y robando las pensiones de vejez de los jubilados que están dentro de esta lista de despojados de su nacionalidad. Hay movilización de sus bienes en el registro. No se conoce qué ocurre, digamos, a fondo en relación con los registros civiles, desde las partidas de nacimiento, los pasaportes, las cédulas de identidad de estas personas. La pregunta es, ¿estamos en un estado de, digamos, indefensión total? ¿Estamos en un estado de impunidad total? ¿O hay mecanismos y espacios para poder contrarrestar este tipo de cercenamiento de derechos en otras instancias internacionales? Porque en Nicaragua no hay ley, no hay estado de derecho. Bien, fíjate que ahí hay un tema muy interesante. Es un hecho que no tenía como precedentes en la historia moderna. Y, por tanto, los marcos normativos de los diferentes países como que no tienen una precisión para su atención. Es decir, estamos en una situación extraordinaria, imprevista incluso a veces por mecanismos internacionales. Pero yo creo que aquí hay que centrar la atención en lo siguiente y esto nos puede llevar a una solución al corto plazo. Esta medida arbitraria por parte del régimen tiene un efecto extraterritorial. En mi caso particular, yo presenté a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares que tenga en consideración el efecto extraterritorial de la violación a derechos humanos. Y teniendo en consideración, además, que el Estado de Nicaragua en noviembre del año pasado fue declarado en desacato permanente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para explicarlo de mejor manera. Ocurre de que la Convención Americana de Derechos Humanos que de alguna manera abarca todo el continente y protege los derechos humanos en todo el continente establece obligaciones de protección a los Estados. Entonces, de una manera extraordinaria y tratando de impulsar un mecanismo de litigio estratégico yo pedí a la Comisión Interamericana que concediera estas medidas cautelares no contra la violación de Nicaragua pero por el efecto extraterritorial que tiene la medida. Y que se hiciera un llamado, en ese sentido, a los Estados a adoptar medidas en relación al asilo, a la condición de apátrida, al refugio. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar un universo diverso. Podemos encontrar personas, como yo, que básicamente tenían su residencia en otro lado. Podemos encontrar personas que estaban en proceso de refugio sin reconocimiento, personas que han sido reconocidas como refugiados, pero sin documento de viaje. Entonces, agilizar y remover obstáculos tanto materiales como jurídicos para brindar a estas personas esa protección internacional pero no Ortega, obviamente, sino los países que acogen o reciben a este grupo de personas, a este universo de personas. Yo me muestro optimista en que esto pueda prosperar. Pero eso también le pondría un freno, digamos, a lo que pretende el régimen y esto hay que destacarlo. Es decir, el régimen quiere, por una parte, castigar. O sea, lo que hizo con la liberación de los presos políticos y quitarles la nacionalidad tiene que ver con el hecho de que no se vuelvan el centro de atención en la comunidad internacional sobre lo que pasa en Nicaragua y quiere limitar su esfuerzo de denuncia internacional sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hay un segundo nivel, que somos estas 94 personas, que hemos de alguna manera mantenido viva esa demanda internacional, en mi caso, generando opinión pública y cada quien desde su ámbito. Y lo que quieren es inmovilizar a todos los nicaragüenses en el exilio. Ese es el objetivo principal, porque mientras tú y yo y los demás estamos centrados en definir nuestro estatus migratorio y estos temas legales, pues de alguna manera nos distraemos de esta labor de activismo y denuncia de lo que ocurre en Nicaragua. Pero esto no termina aquí, sino que quiere generar una indefensión retirando las pensiones, quiere generar una indefensión confiscando los bienes. ¿Por qué? Porque naturalmente eran un mecanismo que usaban muchos nicaragüenses en el exilio para su manutención. Y esto viene a crear una condición de precariedad en la manutención de personas incluso de tercera edad. O sea, cuando hablas de una persona pensionada, estás hablando de una persona de tercera edad. Y si le quitas la nacionalidad y encima le quitas sus medios de subsistencia, lo estás dejando en una condición de precariedad extrema en el extranjero. De manera tal de que hay que atacar lo que busca el régimen. Y eso es lo que yo busco con esa solicitud de medidas cautelares a las cuales me muestro optimista que pueda resolver la Comisión Interamericana y hacer el llamado a los Estados a que creen condiciones y faciliten condiciones para brindar la protección internacional que corresponde a este grupo de personas. Una última pregunta. Esta mañana has publicado una columna en Confidencial que se titula El ofrecimiento de la nacionalidad española y el acceso a la justicia en la que dice que al otorgar España hacer esta oferta para que todas las personas despojadas de su nacionalidad fueran a acceder a la ciudadanía española se abre una ventana inesperada para el ejercicio de la justicia desde España para ciudadanos nicaragüenses que adquieran la nacionalidad española por medio de lo que se conoce pues como la jurisdicción universal en la ley española para juzgar crímenes cometidos fuera del territorio español que se hayan hecho contra españoles y dentro de estos crímenes estarían incluidos los crímenes de esa humanidad ¿cómo esto es viable lo que estás planteando? ¿es algo que se pueda operacionalizar o los tribunales? es decir ¿es algo que estaría contemplado dentro de la justicia española y sus tribunales que ciudadanos que se nacionalizan españoles pudieran eventualmente también demandar a la dictadura de Daniel Ortega en España? No esto es absolutamente viable y yo creo que tiene un par de efectos al menos en el caso por ejemplo de la quema de la embajada de España en Guatemala lo que derivó o parte de las cosas que ayudaron a que se empezaran a establecer en Guatemala procesos de verdad todo esto fue justamente la causa iniciada en España y lo mismo ocurre con el asesinato de los jesuitas en El Salvador de manera tal bueno y si nos vamos a épocas más recientes con el tema de Baltasar Garzón nos damos cuenta de que lo que le complica justamente o lo que deja empantanado en Inglaterra a Pinochet fue algo de esta naturaleza de manera tal de que al igual que la causa que está en Argentina eventualmente Ortega puede tener requerimientos por la justicia española volviendo a una cárcel a Nicaragua y eventualmente si hay una transición democrática en Nicaragua estos juicios estas causas judiciales podrían ser detonantes de un auténtico proceso de transición democrática es decir no solo alternancia política sino que esa alternancia política revista condiciones de acceso a la justicia a las víctimas entonces si es una amenaza real es algo que está por verse yo creo un efecto que ni el propio régimen esperaba al hacer esto es decir el ofrecimiento de España no solo es un tema creo yo humanitario siento también que es un golpe político en este sentido de también aquí podemos abrir las puertas que coincide plenamente o sea esto no solo lo está viendo España esto lo está viendo Colombia el presidente Petro ya anunció una acción en la corte penal internacional una solicitud a la fiscalía como tercer país afectado entiendo yo y se van cerrando poco a poco los espacios para el régimen cada vez se ve más cerca y más real o más latente la posibilidad de reducción de cuentas y eso no hay que perder la esperanza vos estás contemplando aplicar a esta oferta de la ciudadanía española bueno yo todavía valoro las opciones desde los alcances legales hay mucha confusión bueno hay mucha información yo he tenido reuniones por ejemplo con Acnur y Acnur tiene claridad de temas que he planteado aquí mismo en la legislación mexicana obviamente no tienen digamos aunque se me conceda el asilo hay temas que quedan digamos sueltos y eso es justamente por lo que yo impulso las medidas cautelares para que los estados remuevan esos obstáculos esas barreras materiales y jurídicas para garantizar la protección yo creo que la obtención de la nacionalidad española es una opción en mi caso cada persona tiene que valorar su situación jurídica en función del lugar también donde se encuentre y en función naturalmente también de donde desee estar porque a mí no me gustaría irme de México pero a una gran paradoja es que a mí en este momento jurídicamente me conviene más asilarme en México que obtener la nacionalidad mexicana aunque también entiendo puedo optar a ella ¿por qué? porque las declaraciones del presidente López Obrador yo siento me dejan una situación de vulnerabilidad es decir hay una causa judicial en Nicaragua puede haber un requerimiento de las autoridades judiciales y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no siento a mí me garantice una nueva tradición de manera tal de que a mí me conviene más el asilo político de esta forma cada quien tiene que analizar qué le puede impactar o cómo le puede impactar para determinar qué es lo que va a decidir pero sí es importante creo yo y deseo insistir en este tema que impulsemos una acción internacional conjunta de cara a que obtengamos al menos un marco para agua ¿por qué? porque mucha gente por ejemplo que está en la condición de refugiado al aceptar otra nacionalidad tiene esa protección como refugiado entonces habrá que ver ahí cómo se transita si se acepta por ejemplo la española pero si se decide seguir residiendo en Costa Rica también hay un tema ahí legal que hay que resolver es decir hay muchas interrogantes aún que por eso se hace necesario un accionar de la Comisión Interamericana 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 de la Comisión Interamericana